Bien, vamos con el Geriwaza de cinturón amarillo, naranja y naranja. Vamos a trabajar Mawashi Geri, Yoko Geri Keage, Yoko Geri Kekomi y Ushiro Geri. Desde el sitio y avanzando. Como siempre diremos el nombre del ejercicio que vamos a realizar para el examen. Pasaremos a Kamae T retrocediendo. Adoptaremos un Kamae elevado. Giraremos pie de apoyo para no rompernos rodillas en la patada. Ya que si yo mantengo bloqueado mi pie, cuando realizo una patada circular me voy a romper todos los ligamentos. Giramos pie de apoyo hacia donde va la patada siempre. Mawashi Geri, Kaigo, Giro. Mawashi Geri, Kaigo, Giro. Mawashi Geri, Kaigo, Kiai. En la tercera. Mawate. Ichi. Ni. San. Esto sería despacio. El día del examen lo trabajaríamos. Un poco más dinámico. Bien, pasamos al Yoko Geri Keage, Yoko Geri Kekomi. Desde Kibadashi, posición del jinete, manos a los lados o aquí. No sé cómo trabajáis en vuestro dojo. Pero bueno, estos vídeos los estoy grabando para mis alumnos. Pero si veo que tienen aceptación, intentaré hacer más. Yoko Geri Keage, recojo, Ichi, hacia arriba, Kekomi. Elevo, ¿vale? Acordaos que el Yoko Geri Keage parte de aquí. Yoko Geri Kekomi parte de aquí. Y desde aquí, Yoko Geri Kekomi. Ahora con la que he golpeado Kekomi, paso a hacer Yoko Geri Keage. Ichi. Ni. Con la que he hecho Keage antes, paso a hacer Kekomi. Ni. Y caigo. Bien, pasamos al Ushiro Geri. Bien, el Ushiro Geri lo vamos a trabajar, hemos dicho, en el sitio hacia atrás. Ushiro, atrás. Geri, patada. Entonces, como es Kihon, elevo la rodilla y desde aquí sale una. Trabajaríamos así. Ichi. Ni. Ni. Y caigo. Ichi. Ni. Y caigo. Esta sería la forma de trabajarlo en Kihon. Entonces, trabajaríamos las dos piernas. Ichi. Caigo. Ni. Caigo. Dos y dos. Pasaríamos al Ushiro avanzando. El Ushiro avanzando. Adoptaríamos un Kamae T. Para ir hacia delante. Para ir hacia delante. Recojo. Ichi. Pego. Te daré. Tengo para ir hacia delante. La deporte. Pego como un tirón de cadera. completamente hacia atrás para mi Ushiro Geri, pensada en tirón de cadera, manos abiertas, cerradas, Ich, y desde aquí Ushiro Geri y caigo hacia delante, es lo complicado, con la otra tirón de cadera, me quedo completamente hacia atrás, Ushiro Geri y caigo. Más o menos sería así. Y esto sería el Geri Waza de cinturón amarillo, naranja y naranja. El trabajo que he hecho hoy es un trabajo de espacio, pero el día del examen trabajaríamos con más potencia y más fuerte, como siempre, separando cada repetición. Por ejemplo, el mawashi Geri, yo lo he trabajado despacio, que es mucho más difícil que trabajarlo deprisa. Para el mawashi Geri trabajaríamos así, estamos en Kamae, mawashi Geri, caigo, pum, pausa, mawashi Geri, pum, pausa. Yoko Geri, estoy en Kibadachi, uno, caigo, yoko Geri, caigo, yoko Geri que hague, yoko Geri que comí.